¿Saben quién va a debutar en San Lorenzo? ¿Quién va a debutar? Orode, Félix Orode ¿El nigeriano? Exactamente ¿Saben quién va a debutar en San Lorenzo? ¿Quién va a debutar? Orode, Félix Orode ¿El nigeriano? Exactamente ¿Llegó para este campeonato? Vino, estuvo en el banco frente a Colón Algún partido por la Copa Y va a ser su debut frente a Huracán Mirá vos, Sonode, debuta y frente a Huracán en el Clásico Toca la pelota Romagnoli La juegan para Borda Ganay Abren para el Kili, mete el centro del Kili El despeje de Esmeralda, otra vez le queda al Kili Que la deja ir Saca de costado para el equipo del Cholo ¿Quién se va? Se va a ir Rivero Pidió el cambio Viene de una fuerte contractura Sí Ahí está el hombre de Nigeria Con la camiseta de San Lorenzo Lo aplauden a Rivero Buen trabajo el burrito Rivero Ya se fue el número 8 entonces Diego Rivero A la cancha Con el 29 Fénix Orode Y se produce una variante en Huracán Exactamente Se fue el número 7 Rodrigo Díaz A la cancha con el número 10 Alan Sánchez Allí está el Rengo Resentándose En el banco de suplentes A ver Quiero ver Orode Juega de volante, ¿no? Sí Es medio campista Por lo menos es lo que dijeron Sí, sí Sí, sí es medio campista Es muy joven Orode Tiene 19 años Sí, sí, sí Es un pibe Acá Marco Orode Se la roba en la primera Después va al piso La cancha está muy mojada Pero lo recupera Cobra falta Pesota Frente a Orode Félix Orode Tiro libre para San Lorenzo La gente lo corea Está en la primera, ¿eh? Sibeli Tocando para Bottinelli Aquí está Bottinelli Que levanta Es para Bordagaray De primera para Orode Aquí está Félix Orode Toca la pelota al medio Se viene Bordagaray La pide el Pipi Romagnoli Va Pinto para la derecha La puntea Leiva De cabeza ya despeja Jerez Viene y gala el Kili Le rebota Orode Aquí está Orode Toca atrás Después de la marca Adelán Sánchez Bottinelli Renato Sibeli Leiva El que presiona es Volati Quiere el Kili Corta Jerez Pone Leiva La pelota es larga ¿Se va a ir o no? Llega primero Monzón Apura por eso Bordagaray Sale bien Monzón Tocando Por aquí Parés mirado A este Jerez Está con 10 Huracán Por la expulsión De Paolo Goals Doble amarilla Para Conellar Los 12 minutos De la segunda parte Orode Que ponía Y ganaba Por eso San Lorenzo Se viene Orode Aquí está Félix Orode 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 Le engancho Orode La quiere pegar No, 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 no No hubo falta Félix Con este triunfo San Lorenzo Llega a los 26 puntos Y en la tabla Por la Copa Libertadores A los 59 Ahí está la jugada Con Orode Se tira Perdón Alcanza los 50 puntos Lo alcanza Central Muy bien A ver Nieto que se viene La marca es da Chaco Torres Aquí está Nieto Que va a encarar Ahora frente a Botelina Recupira el jugador De San Lorenzo Toca atrás para Sibeli De primera para el Chaco En la lucha Por clasificar a la Copa Libertadores Está San Lorenzo Y Huracán Ahora Huracán Se complica con este resultado Sobre todo Por los partidos que faltan Muy bien que diga lucha Porque aquí De fútbol hubo poco Sí Fue un partido Tan nublado Como la tarde Sí Sí Yo coincido Le agradezco mucho Por favor Por favor Toranzo Vine a buscar el Treco No se fue la pelota Rebotaba en el banderín Otinelli En el paro De banderín del córner El Chaco Torres Levanta a Botinelli Vine a buscar Bordaganay El Pipi la pide Si taquea para el Pipi No, no se anima Se ha quedado de costado Y es para San Lorenzo Aplauden El Kili González Gana Bordaganay Se vino Orode Por el medio Buscando Aquí está Bordaganay Bordaganay Que mete el centro El rebote Bordaganay Sí, Fabi Sí La pelota rara Que va al banderín Y el cartel Se cayó al diablo Increíble, ¿no? Carambola Romagnoli Encara y va Se viene Romagnoli Encara el Pipi Romagnoli Para el segundo Romagnoli Y saca Monzón Otra vez Monzón Otra vez Damián Sí, señor La figura de este partido Sin ningún tipo de dudas La diferencia debió ser más amplia Nunca pudo vencer a Monzón Solamente Sibeli Ya lejos A los ocho minutos del primer tiempo Faltan ocho para terminar el encuentro Este remate de Romagnoli Y otra respuesta de Monzón ¿Qué le tiraron? ¿Qué pasó? ¿Le tiraron algo a Romagnoli? Última variante en Huracán A la cancha del número 11 Lucas Trecarichi Se retira con el 24 Nicolás Treco Por arriba Quiero el conjunto de San Lorenzo Mete en el centro Está sacando de cabeza Por ese lado Rodríguez Y sale de contra Ahora Huracán Si puede Para buscar el empate A la cancha Trecarichi Que aquí está Atiene Trecarichi Espera por el medio Sánchez En la marca está el Kili González Recuperando Atiene el Kili Dos con él Va Sánchez desde el piso Otra vez el Kili Se le fue Saque de costado Para el equipo de capa En los últimos partidos Del técnico Dirigiendo Al conjunto quemero Embarrado el Kili La cara embarrada El cuchillo entre los dientes Alan Sánchez Falta de pintos Para mí Toranzo Ley de ventaja Marca Pesota Toca atrás ahora Para Volati Volati que la juega Para Esmerado Pica Jerez Y es para él Se viene Jerez Para meterla Levantó la pelota El rebote Tierra de esquina Y es para Huracán Cerca del final A ver Kili Ahí La cara en el barro Ahora arriba Mete el centro Carichi Díaz Que quería Aguirre Que saca Rebote en Romagnoli La contra es para San Lorenzo Es buena esta Dase la Orode Dase la Orode Se demoró Hubo falta frente a él Pero sí se apuraba Estaba solo Orode Por la derecha Esperando Para enfilar Derecho al arco Dejá que apuros tenés Le decía Aguirre A un compañero Que quería sacar rápido Quedó lesionado Un jugador de Huracán Sí Leandro Díaz Ya lo tienden a Díaz Entonces Ahí está la falta Mirá Sí Y ahí se la quieren sacar Ves Y se dejá Que apuro tenés El pedido de Simeone Para Romagnoli Que saca dueño De la pelota Y claro Para qué se va a apurar Si gana el Clásico San Lorenzo Por 1 a 0 Vuelve A la victoria En el campeonato Y falta poquito Para terminar Y Angelito Está resignado ¿O no? ¿No? ¿O sí? Sí, Beli ¿Cuántos se recuperarán? ¿Dos, tres minutos? Le quedan siete Para intentar el empate Le pega a Monzón Le pega a Monzón Viene a buscar Sibeli Cuando apurado Por allí Toranzo Pelotazo largo Va a llegar Monzón En la marca está Romagnoli Le pega a Monzón También que la saca Lateral para San Lorenzo En el final del partido Está ganando El equipo del Cholo Por 1 a 0 En este clásico Frente a Huracán Que estamos viviendo Como siempre en vivo En el fútbol Para todos El saque lo va a hacer El Kili Tocando la pelota Al medio Orode Oiga para Bordagaray Recupera esa pelota Gastón Esmerado Le pega el gato Este es Alan Sánchez El hijo de Juan Amador Saque lateral Golati Se acaba el partido Se termina Huracán no puede todavía Esmerado Que le va a pegar Levanta el gato Esmerado Era para Sánchez De cabeza Botinelli Juega querés La pelota es para Nieto Ahora Sánchez La tiene Habría O intentaba eso Pero pierde más tarde Recupera el Kili Que va Pica Félix Falta 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 Félix Orode El árbitro no lo ve Y si Le pega Toranzo Lo toca Toranzo Cuando iba picando solito Hacia el arco Volati Quinto Para Sánchez Corta primero el Chaco Este volati Otra vez Arca le iba Va a buscar el Pimpi Que la puntea Borda Garay Se viene Félix Aquí está Orode Dacela al Pimpi El Pimpi Y para Orode 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 No Se lo perdió San Lorenzo En este caso Mal El jugador del Cholo Se lo perdió El Nigeriano Pero Invencible Monzón ¿No? Solamente Sibeli Pudo El toque para Orode El remate De derecha Y otra vez Las piernas De Monzón Para evitar El segundo gol De San Lorenzo Y después Y después Casi un blooper En el rebote Con el defensor Y ahora Y se viene Huracán Y se viene Díaz Díaz Encará Encará Quedaba mano a mano Si pasaba A ver Leiva El Pimpi Romagnoli Le queda Orode Aquí está Félix Al Nigeriano Toca la pelota Por un costado Se venía Borda Garay Haitir de esquina Para San Lorenzo En el final Faltan dos minutos Para que termine El tiempo reglamentario Vamos a ver Cuánto recupera El árbitro Se van a recuperar Cuatro minutos Muy bien Cuatro más ¿Te parece bien Apo o no? ¿Te parece bien? Cuatro minutos Sí, está bien 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 pesote entonces Si dice Apo que sí Es porque está bien Este es Romagnoli El Kili González Con el balón Levanta el Kili Volvía Pinto La tira Monzón Se acaba el partido Sale Díaz ahora Está ganando el clásico San Lorenzo Frente Huracán Este es Volati Se termina el encuentro Toca la pelota al medio Saca Aguirre Despeja Y viene a buscar Borda Garay El Pipi Solito por la derecha Levanta la cabeza Que está el Pipi Levanta la cabeza Que está el Pipi El Pipi El Pipi Se la sacaron del buche Y sí Se la sacaron del buche Orode Bien por esmerado Atento El número 5 En la última línea La pelota es Duracán Arranca con Tricarichi Pierde con Neiva Por el Chaco Torres Le queda Romagnoli Aquí está el Pipi Abre para dos De primera Juegan para el Chaco Gala el Chaco El Chaco El Chaco El Chaco Gol De San Lorenzo Y sí Lo merecía Lo merecía Lo merecía El equipo del Cholo Con el segundo El Chaco Sí Lo hizo el Chaco Torres San Lorenzo 2 Huracán 0 En el Clásico Ahí está el festejo Grande De la gente De San Lorenzo La pelota que el nigeriano Mete perfecta Y el Chaco Torres Elude la presencia Del muy buen arquero Que es Monzón Y define de derecha Para liquidar el pleito San Lorenzo Estuvo arriba de Huracán En el juego Y en el marcador 2 a 0 Alan Sánchez Que la toca Pelota es de Volati Se acaba el partido Se viene Atlético Tucumán Frente a Chacarita Cotiblasi Y Salceda A continuación Por supuesto La pelota es para Rode Y más tarde El gran partido De este sábado Con uno de los punteros Banfi El frente independiente Que adquiere el campeonato Para ello tiene que ganar Tiene que bajarlo Sin ningún tipo de dudas Para seguir soñando Con el título Allí Marcelo Araujo Y Julio Ricardo Para hacer ese partido Amonestado el número 5 Gastón Esmerado En Huracán Huracán visita Independiente En la próxima Y San Lorenzo Recibe a Boca Ahí está el golpe Contra el Ligeriano Que ingresó en el segundo tiempo Y aportó ese muy buen pase Para el Chaco Torres Se viene Romagnoli Que va al piso Ahí tiro libre Y tarjeta amarilla Para el jugador De Huracán Después se viene Repito entonces Atlético Tucumán Frente a Chacarita A continuación A continuación Una discusión grande Romagnoli Esmerado Se agrega El Quiri González Mucha charla Mucha charla Y un tiro libre Para un San Lorenzo Que ya Percibe Siente Que ha ganado El Clásico 2 a 0 2 a 0 Con goles De Sibeli Y Juan Manuel Torres El Pipi Para pegarle Recordemos Que Huracán Desde los 12 minutos Está con 10 jugadores Mete el toque El Pipi Para el Quiri El Quiri Que le entra Rebotando la pelota En Toranzo Le queda El Chaco Torres Autor del segundo gol Se viene Después Atlético Tucumán Desde Tucumán Frente a Chacarita A continuación De este partido Con Di Blasi Y Fernando Salceda Toca la pelota Bordagaray Se viene Orode Sale el arquero Monzón Y se queda Con esa pelota La figura Es Monzón No más allá De los dos goles Así es Evitó que El resultado Para San Lorenzo Hubiera sido Más holgado Más tajante A Huracán Le costó mucho Generar situaciones Nítidas Le falta gol Treco estuvo Muy solo Ahora está Trecarichi Que no ha Gravitado En el partido Desde que ingresó Perdió a Goals El equipo De capa A los 12 minutos Del segundo tiempo Y San Lorenzo Lo termina ganando Claramente Dos a cero El partido Que nunca tuvo Jerarquía El partido Que nunca tuvo Un buen nivel Pinto San Lorenzo Aquí en Parque Patricios Le ganó A Huracán Por dos a cero Los goles Renato Sibeli En la primera parte De los ocho minutos Y en el segundo Tiempo El Chaco Juan Manuel Torres Para poner Las cifras Definitivas Con respecto A este clásico San Lorenzo Dos Huracán Cero Un inmenso Festejo De los jugadores Ganándole Claramente A Huracán Dos a cero Ahí está La imagen Del ligeriano Que ingresó En el segundo Tiempo Y le dio El pase Al Chaco Torres Para que Definiera Él Sobre el Muy bueno De Monzón El arquero De Huracán